La primera carrera de Fórmula E fue aquí en Londres en el año 2014-2015 y este año 2020 volvió a repetir. La primera vez que se embarcó un kart en Europa fue en Inglaterra en 1957. Una de las piernas de la WL Series se hará en Branstad, un tributo casi centenarios en sus carreras, ya que sus primeras competiciones se disputaron en 1926. En el campeonato mundial de Fórmula Uno se disputó el XMN en el año 1950. Una de las piernas de la WL Series se hará en Branstad, un tributo casi centenario, tío.